¡Hey! ¿Qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy muchachos, madre mía vaya que ya me lo estaban pidiendo, yo ni sabía, se los juro que yo ni sabía que ya se había actualizado o que ya le habían hecho la mejora vaya a Punisher 2099, varios me estuvieron comentando en los videos y también en el grupo VIP que cuándo, cuándo, cuándo y cuándo lo iba a traer, que porque ya lo habían cambiado, que porque no les gustó como quedó, que porque sí, que porque quién sabe, entonces bueno chavos, vamos a verlo, vamos a analizarlo y les voy a dar mi opinión primeriza, ¿no? porque también hay que analizarlo muy bien, comenzamos con Retribución 2099, una actualización de último momento en el arsenal de Punisher le permite comenzar cada batalla con una carga adicional del 25% en su batería nanotecnológica y también ganar un nuevo efecto automático nanotecnológico, ok, no lo entendí, quiero pensar que lo explica más adelante, el oponente alcanza 3 barras de poder, ok, consume un 40% de la batería para drenar el 0,6% barras, o 0,6 nada más, de poder e infligir una desventaja de bloque a poderes durante 8,02 segundos, quiero pensar que esto sube con la habilidad singular entonces, lo veo útil, lo veo útil, me late, tenemos también nanotecnología cargando, la batería nanotecnológica comienza la lucha con un 40% de carga máxima, cada 3,50 segundos la batería activa una recarga y si el oponente tiene 0 mejoras la batería recarga un 9%, si tiene una un 7% y si tiene dos o más un 4%, ok, nanotecnología efectos automáticos, el oponente activa una mejora de regeneración, ok, se consume un 15% de la batería para infectar al oponente con nanorepresores y causar anticuraciones durante 10 segundos, esta desventaja se reaplica automáticamente si cuando expira todavía hay una mejora de regeneración activa, a la bestia, que crazy no, la vida de Punisher cae por debajo del 15%, la batería se consume por completo para otorgar una mejora de regeneración que dura 10 segundos y restablece hasta 5,747 de vida en base a la cantidad de batería que tenía, madre mía, en serio, es mucho, ¿no? Punisher acierta un ataque fuerte, se consume un 10% de la batería para impliquir una desventaja de aturdimiento de 1,50 segundos, ok, la veo útil pero no tanto, nanotecnología quinta marcha, cuando la batería llega al 100%, entra en una quinta marcha al instante y se drena continuamente, además no puede recargarse hasta que se drena por completo y vuelve, ¡ah, ok! O sea que si tú sientes que ya vas a llegar a tu 100%, mejor usa los efectos, ¿no? Porque si no los usas, ¡ah, ok, 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 va! Mientras está en quinta marcha, Punisher obtiene hasta 2,010 de fuerza de ataque y sus ataques hacen que su oponente gane un 90%, bueno, no tanto, ¿no? Porque puedes utilizar esto también, ok, está interesante, ¿eh? Está interesante este man. Eh, superataque número 1, el Punisher cambia momentáneamente su batería a modo hipercarga, lo cual gana un 20% de carga durante 10 segundos, ¿ok? O sea, sería recomendable, por así decirlo, activar el super 1 para llegar rápido a los efectos, ¿no? Superataque número 2, perdón, drena un 15% de batería para activar autofocalización, los ataques de autofocalización no pueden activar una evasión pasiva, ¡uh, ni! ¡oh, la bestia! Ni obtener 1300 de fuerza crítica adicional, ok, ¡ah, eso me gustó! Lanzagranadas tiene un 100% de probabilidad de infligir una desventaja de demolición acumulativa que elimina una robustez y reduce la fuerza de armadura en 3000 durante 15 segundos. Si la batería tiene al menos un 10% de carga, consume esa cantidad para duplicar la duración de esa demolición. O sea, casi con todo activa efectos, ¿no? O sea, por lo que estoy viendo, casi con todo te va a activar algo, ¡con todo! Superataque número 3, un 40% de la batería se consume para infligir una desventaja de degeneración que causa 2948 de daño directo en 20 segundos y mientras esta desventaja está activa, la tasa de poder de combate del oponente se reduce en un 90% ¡A la bestia! A ver, vamos a... no manches, ya me... ya me... ah, caray, como que se desconectó, ¿no? Ya me emocioné. Vamos a probarlo aquí en la supermisión. No, 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 no. Vámonos a ir reclamable porque ya saben que luego acá se ponen medio loquitos. Vamos a probarlo primero aquí porque es un rango 3, entonces no le puedo poner retos tan grandes. A ver, vámonos con los tecnos. Tengo al de 6 estrellas también. A ver, ahorita podemos probarlo. Y ahorita subí al otro. Pero mira, vamos a ver. Tenemos con Dr. Doom que aumenta el índice de bloqueo impecable a todo el equipo en un 5%. Honestamente no le veo utilidad. Aumenta el daño... uh, este sí, uh la la. ¡Ah! Que dice, el primer uso de la batería nanotecnológica se recarga de inmediato. ¡Cup! Y 10% de potencia de furia. Con Toribius, que me falta traer ya en play, gente. Entrenamiento cruzado. Comienza la lucha con un 25% en su medidor de poder. Y tiene más 25% de presión de habilidades de furia. Y hemorragia no está mal. Y el último que nos dice que comienza la lucha con 20%. O sea, casi que empieza completo, ¿no? El tipo. A ver, pues vamos a sacar al de 6 estrellas. Me vas a disculpar. Te voy a sacar, pero necesito traer todas las energías con el de 5. O sea, es así de simple. Necesito traer todo lo más cool con el de 5. Entonces, a ver, vamos a enfrentarnos contra el Sentinel. A ver, estoy emocionado, ¿eh? Porque en una de esas, si sí funciona. En una de esas, si sí funciona, pues lo subimos más, ¿no, gente? O sea, si sí funciona, ¿por qué no lo vamos a subir? ¿Estás de acuerdo? A ver, vamos a darle. Espero que sí, por favor. Porque sí me causa intriga, ¿eh? A ver, empezamos con un 90% de carga. Entonces, lo ideal, según nos recomendaba aquí. Era ir gastando la carga. Porque si no, se empieza a desgastar. Mira, ya, mira, ahí. Entró en quinta marcha. Ya se dieron cuenta. Y empieza a caer solita. Pero vean el daño, gente. Vean el daño, ¿eh? A ver, vamos a ver qué podemos hacer con un Super 2. Consume la carga. A ver. Ok. No estuvo mal. Pero no es así como que yo diga... A ver, quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Porque probablemente todavía no se esté entendiendo qué estamos viendo, señores. Acabo de hacer un golpe normalito. Un crítico de 5500 con un personaje en rango 3. Ok. Quiero dejarlo en claro para que ustedes vean que tiene rango 3. Es 45. Vamos a probarlo una vez más contra Punisher... Contra Doctor Doom, perdón. Vamos a ver qué tal nos va contra este tipo. Mira, ahí tenemos un 90%. Voy a tratar que jamás, que jamás llegue al 100% de la carga. Uh, no, pues no me deja, bro. No me deja. A ver. Es lo que estoy intentando, gente, pero recarga rapidísimo. No me toques, cerdo. A ver, ok. Vamos a activarle un Super 3, gente. Quiero pensar, y según sé, nunca cambian las animaciones cuando hacen un rework. Entonces, quiero pensar que tampoco lo hicieron ahorita. Vamos a verla. Vamos. Mira nomás. A ver, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo... Oh, casi. Casi que no llego. Vámonos. Y ahí ya no pude consumir. Y mira, empiezo otra vez a cargar. ¡A la bestia, perro! A ver, gente. No sé por qué dicen que no les gusta. Yo me estoy divirtiendo bastante. O sea, la verdad es que yo me estoy divirtiendo. A ver, vamos con una prueba buena, ¿eh? Vamos con una prueba buena porque... Porque... Este man... Este man... Se está poniendo... A ver... Claro, 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 claro. El tecnológico, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Papi! No, no, no. ¡Pum! Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿será que lo podemos vencer? A ver, eso. Tiene un golpe fuerte. Eso es lo que yo quería. Y miren, como... De cierta forma... No le permite ganar poder. ¿Ya vieron? Porque gana un 90% menos de poder. ¿Ya vieron cuánto tiempo lo tenemos aquí? En nuestras garras, básicamente. Chequen esto, ¿eh? Chequen esto, people. No sé por qué no les gusta, gente. A mí me está encantando. O sea, es que... A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que... Creo que ya sé por qué. Creo que ya sé por qué no les está gustando. Porque no es un personaje masivo. Al menos aquí en rango 3. Pero ojo, que a mí me están dando muchas ganas llevármelo incluso a rango 5. Es que son de esos personajes que cuando te tocan, uno usualmente decía... Ah, qué perro asco. Cómo me tocó este man. Qué feo. No, puede ser. Pero ve... O sea, es que vean eso, gente. Vean ese daño, joder. Esto no lo aguanta ni de broma esa... Esa Rogue. Ve eso. Obviamente está contra un héroe proporcional, ¿no? Obviamente estamos hablando de... De algo proporcional a su daño. Y me gusta. O sea, la verdad es que me gusta. Algo que quiero probar. Que quiero que vean ustedes con lo de la carga. Es que pasa si yo lo llevo a un 100% de barra de poder, ¿ok? Creo que es algo que yo quiero probar. Creo que es algo que yo quiero ver. Entonces lo voy a intentar con esta muchachona. Y aquí vamos a probar dos efectos para ya ir terminando con esta primera fase de pruebas. Lo que voy a hacer, muchachones, es intentar... Que yo llegue a un porcentaje de vida bajo. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero hacer. Pum. 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 Mira ahí. ¿Ya vieron el rena poderes? Ahora vamos a ver qué pasa si yo llego a un porcentaje de vida bajo. Que bueno, aquí ya no se pudo. Pero no importa porque ya lo... Ya la... Ya la maté. O bueno, al menos eso espero. Pero quiero ver qué pasa cuando yo llegue a un porcentaje de vida bajo. O sea, quiero ver qué va a pasar. A ver. Pam, 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 pam. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a empezar con el... Vamos a ver si es cierto, papus. A ver, a ver ahí. A ver. Miren, yo no sé ustedes, pero sí en lo personal me late. O sea, me late Punisher 2099. No lo veo mal. O sea, la verdad es que no lo veo mal. Ah, caray, ¿qué pasó ahí? ¿What? ¿Por qué no se aturdió? ¿Vieron eso? O sea, yo lo veo... Vean, es que vean esos golpes, gente. Yo no sé cómo dicen que no. O sea, neta. ¿Cómo dicen que no? Bro, bro, está... Está padre. A ver, yo no pudiera decir... O no podría, perdón, decir... Que es lo más roto de el game. O sea, no puedo decir eso. Pero solamente les pido que tomen en cuenta cuántos combates llevo ya. O sea, cuántos llevo hasta el momento. Además de que no me han bajado prácticamente nada. Y es un rango 3. O sea, yo ni siquiera me puedo imaginar lo que este man va a hacer con un rango 5. A ver, vamos a ver si puede vencer a Cable. Porque tiene que controlarlo demasiado. Puede ser, ¿eh? Pero no me acuerdo qué es lo que tiene cable. ¿Qué tiene cable? A ver, muéstramelo. Uy, lo de venenoso. Bueno, espero que no me mate. Espero que no me mate. Pero aún así lo voy a intentar. A ver, vamos a ver, muchachón. Vamos a tratar de aturdirlo todo el tiempo. Todo, todo, todo el tiempo. Para causarle un daño acá que no se pueda recuperar en toda su vida. ¡Viene nomás, gente! Es que, joder. No sé cómo dicen que no. En serio. ¿Vean eso? ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu! Mira, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, perrillo! ¡Véngase! ¡No, no, 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 no! Gente, ya va a cargar el supertraso. ¡No! ¡No! Me quedé sin batería, gente. No, a ver, a ver. Aquí, aquí al tanto fui yo. No digan que Punisher es malo. Estuve a punto de matar a Cable. O sea, estuve a punto de cargarme al mendigo Cable, gente. Así que, no vayan a decir que él es malo porque... Ah, caray, ¿sacué a Doctor Toon? Ah, no, ni siquiera lo metí, ¿no? O sea, yo creo que está padre el personaje. Yo creo que... Yo creo que sí merece la pena. O sea, la neta, la neta, la neta. Yo creo que es un personaje de uso, ¿ok? Yo creo que es un personaje de bastante uso y control. Y eso me agradó. O sea, en lo personal sí me agradó, gente. Yo no sé si a ustedes les agrada o no. Pero a mí, a mí, a mí, a mí en lo personal sí me gustó mucho. Así que, bueno, chavos. Por esta ocasión ha sido todo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido. Díganme qué opinan de Punisher 2099. Y los veré hasta un siguiente video. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.